Bien, en nombre de hoy de la patria se abre la sesión, le damos la bienvenida a los señores y señoras senadores y a todos nuestros invitados. Agradecemos, subsecretario Juan Manuel Más Ferrer, que nos había costado mucho. Le damos brevemente el contexto para darle inmediatamente la palabra, subsecretario. Estas son unas sesiones especiales que estamos teniendo con los representantes de ambas asociaciones de municipalidades, un poco para enfrentar la grave situación presupuestaria que los municipios están viviendo a raíz primero del estallido social y luego de la pandemia. Son sesiones especiales que un poco reflejan la preocupación de todos los señores y señoras senadoras, pero que fue pedida especialmente por el senador Araya. Han manifestado aquí en la comisión y lo han hecho también entre el ejecutivo y en los medios de comunicación, los alcaldes, no es cierto, de esta grave situación que incluso puede significar que algunos municipios caigan en insolvencia o en el no pago de alguno de sus contratos de servicio básico como recolección de basura o pago de electricidad u otros. Entonces queremos darle la palabra, o no sé si antes el alcalde Paredes quiere señalar algo, o le damos directamente la palabra al subsecretario o alcalde. No sé si usted quiere señalar algo, también habían hecho entrega, habían enviado a la comisión una propuesta a la Asociación Chilena de Municipalidades, me imagino que también se le hicieron llegar a la subsecretaria, o simplemente le damos la palabra al subsecretario, alcalde. Senadora, le comento, esa reunión se va a llevar a efecto hoy día en la tarde. Ah. Yo, la verdad que, junto con saludar a todos los senadores y al subsecretario, le dejaría de espacio al subsecretario mejor nomás para que... Perfecto. Subsecretario, lo escuchamos, lo que usted nos puede decir, y luego para que también pueda resolver la consulta de los senadores. Tiene usted la palabra. Perfecto, presidenta, muchas gracias. Aprovecho de saludar a los senadores miembros. De la comisión y a los alcaldes que nos acompañan, al presidente de la Asociación Chilena. Nosotros tenemos una pequeña presentación, me gustaría si la tiene informática ahí, si la puede compartir. ¿La autorizan, Juan Pablo, a compartir pantalla? Está habilitado y se le está remitiendo por correo al comienzo a los senadores del subsecretario. Sí, pero si la pueden compartir ustedes, lo que pasa es que la otra vez la compartimos de acá y se ve muy pequeña la presentación. Nos pasó en la comisión anterior. ¿La pueden subir desde la secretaría, por favor? Sí, ahí está. ¿La puede subir desde la secretaría? ¿La ocurre? Bien. Para comenzar, presidente, pues mientras que se carga, tal como dijo el alcalde Paré, nosotros tenemos una mesa de trabajo que también viene ahí en la presentación, y en la cual vamos a tener una nueva reunión el día de hoy en la tarde, y mi presentación va a consistir efectivamente en mostrar el análisis que tiene la subsecretaría respecto al estado financiero de los municipios producto de la pandemia y también de elementos que venían en forma anterior con las cifras que manejamos nosotros como subsecretaría, que esa ha sido la razón por la cual hemos sido citados a esta comisión. Lo primero es señalar, presidenta, algunos antecedentes que son relevantes a la hora de hacer un análisis de este tipo. Los primeros son antecedentes económicos, que obviamente son tremendamente importantes. La actividad económica que mide el IMASEC reportó una caída del sobre el 10% en el mes de julio, acumulando una contracción ya del menos 7,4% en lo que va del año. Y a su vez, a través del informe de ejecución presupuestaria de la dirección de presupuestos, se estableció que los ingresos del gobierno central cayeron alrededor de un 14,5%. Y por último, el último indicador de desempleo para el trimestre de mayo-julio alcanzó el 13,1%. ¿Y por qué parto hablando de esto? Porque al final, los municipios no somos distintos a las personas, a las familias, a una empresa o al gobierno. Bueno, somos un país, el que se lo hace claro que es más pobre lo que éramos un año atrás, que el nivel de ingresos es mucho menor. Queda claro que al gobierno central le ha ingresado una cantidad de recursos bastante menor a lo que en años anteriores, y ahí tenemos una responsabilidad de todos, de cómo podemos ir ajustándonos a esta nueva realidad y cómo podemos ir satisfaciendo las necesidades de nuestros compatriotas, pero con un sentido obviamente de realismo y de responsabilidad con estas nuevas circunstancias. Otro aspecto importante de los antecedentes y que provocan obviamente lo que está ocurriendo con el mundo municipal tiene que ver con decisiones que se tienen que haber tomado precisamente para ayudar a las personas de nuestro país, como decía al inicio. El 30 de marzo, el Ministerio de Hacienda publica el decreto 420, que establece la prórroga de la primera cuota del impuesto territorial, la cual se iba a pagar en tres cuotas en los plazos junio, septiembre y noviembre. El 31 de marzo se aprueba un proyecto de ley con posterior veto presidencial, pero que en el fondo postergó el pago de los permisos de circulación, lo que permitió pagar la primera cuota dicho impuesto recién el 30 de junio y la segunda cuota a pagar antes del 31 de agosto. El mismo 7 de agosto el Ministerio de Hacienda publica un nuevo decreto en los cuales establece la prórroga de la tercera y cuarta cuota del impuesto territorial ya para el año 2021, las cuales se pagarán en cuatro cuotas el próximo año. ¿Por qué parto con estos antecedentes? Porque obviamente lo que se busca como gobierno es alivianar lo máximo posible esta situación muy compleja a los ciudadanos, a las personas, y tanto el Congreso como el gobierno han sido parte, tanto a nivel de leyes o de decretos de decisiones precisamente para alivianarles esta situación, repito, tan compleja a las personas, pero que han generado efecto en los ingresos municipales. ¿Por qué todos estos antecedentes han generado efectos a estos ingresos municipales? Porque para que tengamos como dato, los ingresos municipales anuales corresponden aproximadamente a 5 billones de pesos, 5 millones de millones en la nomenclatura que se hace aquí cuando se habla de recursos nacionales, y en los cuales se componen de un 40%, estos ingresos son ingresos propios permanentes, en los cuales se incorporan una parte, por ejemplo, impuestos territoriales, permisos de circulación, patentes comerciales, que han sido, en el fondo, en algunos aspectos, prorrogadas y en otros, incluso, abandonadas. Después tenemos un 30%, que son los recursos distribuidos por el Fondo Común Municipal, que esto es un recurso que entrega directamente el fisco en una parte, pero gran parte de ellos son recursos de los propios municipios, y por último está un 30% de ingresos que es a través de transferencias, particularmente lo que recién desde el Ministerio de Salud y Educación para funcionar. También hay que incluir aquí como otros ingresos permanentes, lo que son los ingresos que tienen por las multas, por concesiones, por casinos, algunos municipios, por licencias de conducir, las cuales, efectivamente, por toda esta situación, todos han ido a la baja, más allá de algunas diferencias en algunas comunas, pero en la gran generalidad han ido, obviamente, a la baja, y por lo tanto ha generado lo que nosotros sí tenemos claro y reconocemos una merma importante en lo que son los ingresos municipales, y en eso compartimos plenamente con las asociaciones, lo hemos conversado, donde estamos en una situación, obviamente, delicada. Si continuamos, comentar lo que es el Fondo Común Municipal. Dentro de los ingresos dije que el Fondo Común Municipal, más o menos, abarca el 30% de los ingresos de los municipios. En este caso, el Fondo Común Municipal, como ustedes saben, es un mecanismo que lo que hace es distribuir los ingresos propios, como dije, de las mismas municipalidades, donde tenemos una cantidad de municipios que tienen más recursos y que son las comunas aportantes, comunas como Santiago, Vitacura, Las Condes y Providencia, y las cuales ayudan a financiar la operación de aquellas que cuentan con una menor capacidad financiera. Dentro de los 345 municipios, son 216 los municipios que tienen una dependencia de más de un 60% del Fondo Común Municipal, es decir, el 63% de ellos, y 90 comunas que tienen una dependencia incluso mayor al 80%, que es el 26% de los municipios del país. Entonces, obviamente, lo primero que nos hemos tratado de enfocar es que no haya una baja mayor o incluso mover algunos movimientos de recursos para que no se afecte la parte más delicada que fue la pandemia, que fue al inicio, eso es lo que pensábamos a comienzos de año, entre marzo y abril. Entonces, por eso, una de las decisiones que se toma desde acá la subsecretaría, el 7 de mayo, se genera un adelanto de flujo de este Fondo Común Municipal, en los cuales se entregan 154.000 millones de pesos por medio de modificación a la Glosa 14, la Ley de Presupuestos, y que permiten dar estos adelantos a los municipios. Ahí, lo que pueden ver ahí es la diferencia, para ir entrando aquí ya en materia de las bajas, en comparación al año anterior, de los distintos índices. Aquí podemos ver la baja del Fondo Común Municipal, en comparación al año 2019. La verdad que es una baja importante, obviamente, en un valor, pero que solo alcanza el 6,7% en comparación al año pasado. Estamos hablando de que hay una diferencia de 65.000 millones menos que recibieron los municipios este año. La fuente de la información es la Tesorería General de la República, con fecha cierre al 31 de agosto. Otra forma de ingreso que comentamos de los municipios al inicio es la recaudación en beneficio municipal que se tienen de los impuestos territoriales. Esto acumulado al 31 de agosto. La fuente es la cartola oficial entregada por la Tesorería General de la República, a fecha 31 de agosto, donde la variación de ingresos de los municipios es de un menos de un 5,8%, que es alrededor de 18.000, un poco más de 18.000 millones de pesos. Si continuamos, otro nivel de ingreso, o perdón, otro tipo de ingreso que tienen los municipios es la recaudación que tienen ellos en su propio beneficio respecto a los permisos de circulación, en la cual, con fecha a 31 de julio, también con cartolas de la Tesorería General de la República como fuente, la variación de ingresos es de un 10,8%, es decir, también tienen una merma directa de otros 18.610 millones de pesos. Después tenemos en otros ingresos lo que es las recaudaciones con beneficio municipal que se tienen de las patentes comerciales. La recaudación, en este caso, ha tenido una merma más baja de lo que se había proyectado a principio de año, que llega hasta el minuto a solo un menos 2%, pero que obviamente significan otros 8.000 millones de pesos menos para los ingresos de las arcas municipales. Este dato se obtiene del balance de ejecución presupuestaria otorgado por la Contraloría General de la República al 31 de julio, es decir, esta información es entregada directamente por los municipios con su balance a la Contraloría General. Y ahí, Presidenta, quisiera hacer una suma antes de pasar al tema de los fondos solidarios, si uno quisiera hacer una suma, uno podría decir que con los datos que tenemos nosotros, mantengamos ahí la presentación, si no, no he avanzado, con los datos que tenemos nosotros al primer semestre se calcula más o menos en menos 120.000 millones de pesos, pero considerar algo importante, aquí hay unos datos no menores que no están contemplados acá, que forman parte de los ingresos propios permanentes que tienen los municipios, a los cuales no existe una entidad centralizada que tenga esa información. Nosotros estamos haciendo actualmente un levantamiento municipio por municipio, porque obviamente varía y es completamente autónomo en su información respecto a otros ingresos, lo que evidentemente, tal como ya vimos en esta parte, aumentaría el nivel de déficit. Por lo mismo, es difícil establecer un monto final a fin de año, hay que ser claros, nosotros había hecho una proyección a inicio que no es la que la misma subsecretaría establece ahora, es mucho menor, porque por ejemplo el comportamiento de las contribuciones, el pago de contribuciones por las personas fue más alto de lo esperado, pero así como la subsecretaría puede haberse quedado corto, ahora con los nuevos análisis también creemos que los análisis hechos por la asociación chilena también creo se han ido acomodando también a la baja. Lo que es claro y lo que creo que sí es importante establecer es que sí tenemos una merma importante en los municipios y que como lo dije al inicio no es distinto a lo que está ocurriendo con el gobierno central, con las empresas, con las familias y con las personas. Y por lo tanto lo que nos ha tocado hacer ya en esta segunda parte es cómo de alguna forma vamos alivianando a los municipios esta carga financiera que tienen y cómo nosotros desde el gobierno central hemos ido apoyando y cómo buscamos también seguir apoyándolo. Lo primero que se hace y que es importante señalarlo es la creación de los fondos solidarios municipales. Estos fondos solidarios buscan apoyar la labor de los municipios en la emergencia sanitaria para entregar ayudas sociales directamente a las personas. Se podrían gastar particularmente estos recursos en alimentos, en salud, en vivienda, en servicios funerarios, en traslados y todo lo que defina el municipio en virtuoso sí de la situación particular de la pandemia. Hay que comprender que estos son gastos de emergencia y por lo tanto están agotados a gastos que se han provocado por la misma emergencia. Aquí es importante que se sepa que se tomó un criterio de distribución enfocándose en dos aspectos particularmente. La cantidad de la población de cada comuna y los ponderados respecto a su nivel de vulnerabilidad. Para dar un ejemplo, las personas que estaban bajo el menos del 40% de vulnerabilidad se contaban como una persona. Por cada persona que un municipio, que una comuna, perdón, tenía entre el 40 y el 60% de vulnerabilidad se contaba como 1,5 y por cada habitante de esa comuna que estuviera sobre el 60% de vulnerabilidad se contaba como 2. y eso más la población normal en cada comuna se hizo un cálculo y se estableceron los recursos para 342 comunas de 345. También se estableció que este fondo no iba a llegar a las tres comunas que tienen un nivel de recaudación más alto en un año normal que son las comunas de las Condes Vitacura y Lovanechea. Al resto le llegó a todos y varía obviamente en montos pusimos un piso también para 7 comunas que tienen una población muy muy pequeña se les puso un piso en un monto de 5 millones de pesos y llegó en comunas como Maipú como Puente Alto sobre los 2.000 y 2.500 millones de pesos por fondo. En la totalidad de esto fueron 100 millones de dólares los cuales fueron transferidos a los municipios el 20 de mayo 80.000 millones de pesos y el segundo fondo que fue por 96.000 millones más fue transferido el 22 de julio totalizando así 177.000 millones de pesos que fueron entregados a los 342 municipios del país. Otros aportes que se le han entregado a los municipios son reasignaciones desde los gobiernos regionales el 31 de julio se reasignaron a gobiernos regionales 74.000 millones de pesos de los cuales se canalizaron vía municipios 23.000 millones más esto fue entregado para que tuvieran adquisición de mobiliario equipo vehículos insumos médicos y otro tipo de apoyo que podía definirlo cada municipio por ejemplo hubo algunos que hicieron programas de refuerzo a hogares de adulto mayor después otro aporte entregado y esto en gran parte solicitado por los gobiernos regionales fue la autorización del 5% de emergencia en la cual se hace una transferencia desde los recursos de los gobiernos regionales hacia la subsecretaría del interior fue hecho por 30.000 millones de pesos básicamente para compra de alimentos entrega de agua subsidios de transporte y sanitización aquí estos recursos se enfocaron directamente en lo que son las cajas de alimentos conocidas por todos y lo que es la sanitización en espacios públicos y por último en temas de aportes entregados desde el gobierno central a los municipios está lo entregado por el ministerio de salud el 30 de junio el ministerio de salud ya transferió más de 50.000 millones para reforzar la atención primaria de salud la mitad de ese monto es decir más o menos casi 27.000 millones de pesos fueron transferidos en forma directa y los otros se han hecho por medio de convenio a los servicios de salud pero los 27.000 primero fueron directos a los municipios y fue hecho entregado para la compra de insumo equipamiento la contratación de personas para todo lo que tiene que ver con la pandemia particularmente el plan de trazabilidad y por último se estableció también en el plan nacional de movilidad generado por el ministerio de transporte donde ya vamos saliendo se podría decir de los de de las mayores restricciones sanitarias lo que empieza a ser el programa paso a paso y se crea también un fondo 2.500 millones financiados por la subsecretaría de desarrollo regional donde se entregan recursos para ir generando proyectos que busquen el distanciamiento social y cómo poder llegar a los distintos lugares y generar atochamiento ahí estamos hablando de la ciclovía los cruces peatonales que ustedes han podido ver la demarcación de vereda etcétera y por último que es lo que comentó el presidente de la asociación al inicio de esta sesión es la mesa que tenemos con la asociación de chilena de municipalidades también con la asociación de municipios rurales y la asociación de municipalidades la AMUCH junto al al ministro del interior donde estamos efectivamente trabajando para precisamente cómo abordamos el problema de la situación financiera municipal tal como lo dijo el alcalde Paredes el día de hoy tenemos la segunda sesión más técnica buscamos ya ir viendo propuestas y cómo podemos ir llegando a alguna solución y ayuda entendiendo siempre presidenta lo que planteamos como primicia al inicio está toda la voluntad y entiendo que si lo han transmitido en sesiones anteriores en esta comisión la asociación de municipios se le han entregado recursos pero sabemos que estamos ante una crisis probablemente sin precedentes tanto a nivel sanitario como económica estamos haciendo los esfuerzos para ayudar a los municipios pero siempre teniendo claro como primicia lo que dijimos al inicio estamos con problemas de ingreso no distinto a lo que es municipio lo que es las familias empresas etcétera y yo creo que aquí tenemos que ser todos capaces de apretarnos el cinturón de priorizar recursos para que podamos ir saliendo adelante por último plantearle que importante quizás que esta comisión lo sepa es que como ustedes saben y parte del acuerdo que se lleva a cabo entre gobierno y oposición se crea el fondo COVID parte de ese fondo COVID va en directamente relación del plan de recuperación económica en la cual están trabajando los ministerios de obras públicas vivienda transporte agricultura y esta subsecretaría esta subsecretaría está contemplada con una inyección de recursos extra presupuestarios para el próximo año prácticamente más que duplica el presupuesto de la subsecretaría solo en los planes PMU y PMB nosotros lo hemos solicitado así expresamente se lo dijimos a los alcaldes porque en el fondo todos los recursos que lleguen acá van a estar enfocados en la creación de empleo de mano de obra a través de los programas PMU y PMB que es lo que buscan para que sepan señores senadores que quizás no lo no lo conocen bien son pequeños proyectos como ciclovías como multicanchas como reparación de veredas programas de bacheo que es lo que busca precisamente generar mano de obra local y que es lo que nos tiene abocados ya desde el próximo año siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan también no vamos a dejar de lado en ese financiamiento todo lo que es la línea hídrica que se está haciendo son proyectos también priorizados y elaborados por los municipios donde obviamente está muy enfocado todo el tema en lo que es el agua potable rural el saneamiento sanitario el sistema electrificación y otro tipo de proyectos que vamos a seguir financiando desde acá muchas gracias como balance más o menos obviamente hay datos que es importante quizá ir conversando pero eso es como conclusión efectivamente hay una situación compleja de los municipios merma tal como hemos tenido al final todas las instituciones del país y trabajando para así como le hemos ayudado durante el primer semestre en forma importante poder hacerlo de alguna manera durante los próximos meses gracias presidenta muchas gracias subsecretario agradecemos la exposición y la posibilidad dentro de su agenda que nos acompaña en el día de hoy antes de ofrecerle la palabra a los senadores me la ha pedido el alcalde Paredes alcalde tiene la palabra muchas gracias senadora y bueno volver a saludar nomás a todos los integrantes de esta comisión y saludar al subsecretario de desarrollo regional la verdad que estaba mirando con mucha atención la exposición entiendo va a ser un poco en anticipo de lo que vamos a conversar durante la tarde yo solamente quisiera agregar muy brevemente en nombre de la asociación chilena de municipalidades primero que como ya lo ha informado el subsecretario dentro de este año hemos recibido un fondo solidario uno y dos que llega a los 177 mil millones de pesos y que quizás está con un destino fijo que es para el tema del COVID no ha ingresado al presupuesto ordinario de las municipalidades por ende no se ha podido tampoco contemplar ningún gasto que ayuda al municipio internamente sino que más bien son fondos dirigidos directamente al COVID y eso claramente es algo muy positivo pero estos menores ingresos que han recibido en los municipios producto de lo que ya expliqué en la reunión pasada también yo agregaría quizás dos cosas primero que ya en una cifra estableizada que tenemos nosotros como asociación cifras al mes de julio de este año estimamos que los menores ingresos de los municipios en general van a llegar a cerca de los 590 mil millones de pesos y esa es la realidad que nosotros estamos reflejando pero también a eso hay que agregar que con el estallido social los meses de noviembre y diciembre no tuvimos saldos de fondo común municipal entonces nuestro problema partimos del año con un pequeño gran problema ya con el fondo común municipal de no haber recibido ingresos de saldo de fondo común municipal en noviembre y diciembre del año pasado y nosotros de no mediar una ayuda de aquí en adelante estimamos que vamos a llegar a un menor ingreso total cercano a los 800 mil millones de pesos estamos cifrando 790 mil millones de pesos pero quizás lo que me gustaría es subrayar también y agregar que los municipios con casinos solamente los con casinos municipales van a recibir al menos 30 mil millones de pesos menos este año 2020 entonces en promedio nosotros hemos también manifestado que los municipios en general están los menos recibiendo un 6% menos ingresos pero en un promedio estamos llegando cercano al 20% de los ingresos propios permanentes pero si eso agregamos los municipios que tienen casinos y casinos municipales algunos municipios están llegando al 25% entonces lo que yo explicaba la reunión pasada que es importante establecer que no existe o no resiste ningún análisis financiero que un municipio con sus ingresos propios permanentes ya entre un 20% y un 25% estamos llegando a la insolvencia económica y eso es lo que hemos tratado de explicarle al gobierno que finalmente estamos pidiendo un rescate financiero ahora ya derechamente porque también entendemos que en el mes de septiembre este mes ya hay algunos municipios que no van a poder pagar sueldo y otros que no van a poder pagar imposiciones y eso es una variedad que está y eso también dimensiona un poco la gravedad de los ingresos municipales y en eso simplemente yo lo que me gustaría terminar agregando que junto con esta con esta visión digamos de este escenario decir que aquí estamos frente a una crisis de la institucionalidad de los municipios a veces se mira como que a veces los municipios somos un servicio público más y el Estado es verdad que ha llegado su presupuesto pero el Estado a través de los distintos servicios públicos hay una rebaja de sus presupuestos de los servicios públicos entre el tres y vemos quizás algunos hasta un siete por ciento pero pensar que un servicio público en este caso entre comillas las municipalidades estén llegando entre un veinte y algunos veinticinco por ciento digamos hoy día está también sobre la mesa que quizás y por qué vamos a decir si institucional porque las municipalidades tienen que verse con una mirada distinta más bien cuando estamos todos los días trabajando con la comunidad y enfrentando los problemas sociales de la ciudadanía y creo que finalmente de no llegar un apoyo financiero también se va a resentir la comunidad y también va a golpear y le va a debatar al gobierno que las municipalidades estén en una insolvencia económica entonces solamente quería yo subrayar esta gravedad de la situación para que finalmente hacer quizás con mucho clamor la representación de todos los municipios de Chile hacer sentir que finalmente se necesita un urgente un urgente rescate financiero porque la situación que hoy día están viviendo en los municipios es de una realidad o de una gravedad digamos importante que quizás la vamos a empezar a resentir incluso este mes de septiembre solamente quería agregar eso como dato porque finalmente yo abrigo muchas expectativas que con las reuniones que tengamos con el subsecretario pudiésemos tener también un entendimiento y que ojalá venga una ayuda pronto para las municipalidades para no afectar a la población principalmente y entender que si ahora que algunos municipios no pueden pagar sueldo no van a poder pagar imposiciones muchos ya no están pagando los contratos de recolección de la basura consumos de alumbrado público aportes a la educación aportes a la salud en fin creo yo que esa es la dramática situación que me gustaría solamente como presidente de la asociación chilena de municipalidades darla a conocer o reafirmarla una vez más en esta comisión y agradecer por cierto el tiempo y la invitación que nos han dado como asociación gracias alcalde ofrezco la palabra senador Bianchi gracias estimada presidenta saludar a su secretario al alcalde en su calidad de presidente y a todas y a todos quienes están en esta sesión yo estoy moralmente obligado a recoger lo que ha dicho Fernando Paredes a mí me preocupa mucho las responsabilidades luego administrativas que van a tener los alcaldes en la eventualidad de tener cese de pago o sea si bien el subsecretario ha dicho que los va a acompañar en todo este en todos estos futuros meses que se cómo se traduce ese vamos a acompañarlo la única forma de traducirlo es efectivamente entregándole los dineros que los municipios están solicitando yo concuerdo absolutamente con que la municipalidad no es un servicio público más primero es un servicio el más cercano a la comunidad es el servicio que como todos entendemos tiene múltiples funciones y todas cercanas a la gente por lo tanto uno debería tener efectivamente la mirada de respaldar porque la eventualidad que ese municipio comience a tener los déficits económicos que se han anunciado y la imposibilidad incluso de poder pagar los sueldos de los funcionarios es de una gravedad enorme o sea yo creo que Fernando Incluso lo ha dicho muy suave muy cordial porque efectivamente está apostando a la reunión que tienen con el subsecretario hoy día en el transcurso de la tarde y uno desea y yo me voy a sumar a ese mismo deseo el subsecretario y el gobierno efectivamente se allane a recoger el clamor de los municipios que están planteando esta situación donde el agua ya llegó más arriba del cuello porque efectivamente están en una condición de cese de pago y fundamentalmente el cese de los pagos como bien lo ha dicho el alcalde Paredes incluso de los sueldos allí ¿dónde queda la responsabilidad en las funciones administrativas? porque si un alcalde efectivamente está ante la imposibilidad de poder pagar bueno ¿cómo ese tema se resuelve? a mí me gustaría realmente saber porque perfectamente yo creo que ahí la subsecretaría debiera hoy día entender que va a haber probablemente prioridades y una de las prioridades y ahí hago el punto es no permitir que esa situación ocurra y que acudan al rescate de aquellos municipios donde no se pueden pagar los sueldos de los funcionarios eso a mí me parece que es de vital importancia y me gustaría escuchar allí efectivamente el compromiso de no permitir que una situación como esa pudiera llegar a ocurrir gracias presidente gracias senador Bianchi ofrezco la palabra no sé si alguien más quiere intervenir senador Araya subsecretario gracias gracias presidente y por su intermedio si respecto a lo que señala el senador Bianchi yo creo que es importante algunas cosas primero tal como él dice y yo lo señalé al inicio obviamente que es preocupante pero yo creo que tenemos que aterrizar algunas cosas porque al final los recursos que le entregamos a uno u otro servicio en este caso un ente autónomo como son los municipios al final igual son los recursos de todos los chilenos y aquí tenemos que aterrizar algunas algunas cosas nosotros el promedio máximo no lo puse aquí en la presentación pero alrededor de 200 municipios la caída está siendo entre el 6 y el 11% ningún municipio su 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 planta entre comillas debería estar dentro de ese margen o sea no es para dejar de pagar pero aquí sí lo que quiero dejar claro y lo dijo si bien el alcalde es que no podemos generalizar porque pueden haber casos de eso pero pueden haber casos muy puntuales entonces a nosotros es muy complejo y eso ha sido parte de las reuniones y es lo que hemos insistido de que aquí si es que encontramos la fórmula de ayudar tiene que estar enfocado en la focalización porque tenemos incluso municipios que han recibido más recursos por el fondo municipal este año que el año pasado que son nueve municipios han recibido más por el tema de los impuestos territoriales y lo voy a decir con toda claridad también hay municipios que tienen deudas con las empresas de basura hace diez años que son por diez mil por veinte mil millones y eso no o sea no es por algo de ahora y eso uno también tiene que dejarlo claro porque uno tiene que reconocer cómo se han hecho las finanzas de algunos municipios y apoyarlos cuando pasan momentos difíciles pero también hay que insistir que cada uno también se tiene que hacer responsable de su administración y quiero ser muy cuidadoso en mis palabras por lo mismo no generalizar para nada yo tengo el mayor respeto por los municipios y diría que la gran mayoría es muy muy responsable funcionan bien y es más están haciendo esfuerzos tal como lo hemos conversado con el alcalde Pared hemos visto pero yo creo que lo clave cuando tenemos esta situación es priorizar tal como dijo el presidente el senador Bianchi priorizar la ayuda en respecto a algunos municipios tal como dijo el alcalde Paredes por ejemplo tenemos un grupo de municipios los que reciben de casino efectivamente ellos tienen una merma mucho mayor tenemos un municipio como Viña que entre un 15 y 20% de su presupuesto lo creció en el casino y el casino está completamente cerrado y no sabemos hasta cuándo va a estar cerrado son situaciones particulares entonces eso es lo que estamos trabajando y yo creo que es importante que también todos tengamos la claridad que hay casos y casos hay niveles de endeudamiento y también hay responsabilidad a la hora de manejar los recursos que no solamente está ocurriendo con la pandemia gracias subsecretario me pidió la palabra el senador Araya y luego el senador Insulza senador Araya gracias presidenta por su intermedio saludar al subsecretario y al alcalde y bueno efectivamente cuando se pide esta sesión y yo creo que el subsecretario tiene absolutamente claro si los municipios producto de la pandemia en algunos casos se ha logrado acentuar el déficit que hay respecto de las finanzas municipales yo comparto lo que él dice que efectivamente hay municipios que traen deudas de arrastre pero hay otros que no tienen este tipo de deudas y que producto de la situación ocurrida producto de la menor recaudación hoy día están viendo con preocupación cómo se maneja las arcas fiscales en el caso de la región que yo represento lo que hemos conversado con los distintos alcaldes tiene que ver con que hoy día en la práctica lo que han tenido que hacer es postergar algunos pagos a fin de no cesar los pagos en aquellas necesidades que yo considero más urgente o sea vas a decir por ejemplo en el caso de la municipalidad de Antofagasta parte importante de los recursos del municipio de Antofagasta van a suplementar la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y eso hoy día están en una situación financiera que los pone en un punto muy complejo de poder hacer estos traspasos de recursos entonces lo que uno mira lo que va a ser la reactivación del país que pareciera ser que va a ser un poco más lenta de lo esperado y más aún cuando uno empieza a mirar las noticias de lo que está pasando en Europa hemos visto por ejemplo España, Francia en estos días que apostaron por el desconfinamiento y como las personas contagiadas por coronavirus están aumentando entonces ¿qué quiero decir con esto? no hay mucha claridad respecto de cuándo vamos a poder salir efectivamente de los efectos de la pandemia del coronavirus tanto en temas de salud pública como en los temas económicos y por eso una de las preocupaciones nuestras era plantearle que el gobierno y la subsecretaría debiera generarse un plan de apoyo de los municipios no solamente para el tema puntual del problema financiero que tienen el día de hoy sino que poder generar un plan de ayuda de a lo menos uno o dos años que permita darle cierta estabilidad a las finanzas municipales porque probablemente de aquí a que se recupere el estado de la finanza antes de la pandemia pasarán a lo menos dos años en el caso de que muy bien señala el subsecretario el caso de la comuna Antofagasta se ha visto fuertemente golpeada igual que Calama producto de que los casinos no pueden operar y los casinos son parte importante el presupuesto de los municipios del gobierno regional entonces esto claramente va a tener un efecto en el corto mediano y largo plazo y lo que a mí me gustaría conocer es que el ejecutivo está pensando en alguna solución de más largo plazo respecto de cómo reestructurar las finanzas de los municipios gracias presidente gracias 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 en realidad muchas cosas que las que iba a decir le ha dicho el senador Araya yo quería decir que primero hay que hacer una cierta distinción entre entre los municipios entre la ayuda a los municipios los fondos para los municipios los ingresos de los municipios y los ingresos solidarios que son siempre extras o sea aunque hoy día los municipios estuvieran recibiendo todo su fondo estos fondos solidarios son para enfrentar una tragedia que está ocurriendo de todas maneras y que no es no puede no puede hacerse equivalente que se le han dado a los municipios dinero para su funcionamiento normal los funcionamientos los municipios bien lo sabemos trabajan con bastante dificultad y un déficit podrá ser del 5 el 6 o el 7% que no parece mucho pero la verdad es que afecta una cantidad de gastos muy importante porque la mayor parte del gasto como sabemos son gastos fijos son gastos que hay que hacer entonces creo que eso es importante considerar enseguida los promedios nunca son muy reales tampoco todos conocen el ejemplo si una persona gana 10 mil pesos y la otra y otro gana un millón de pesos el promedio es 5 millones 5 mil perdón 500 mil 505 mil perdón 505 mil entonces el promedio no les dice a ustedes que municipios pobres simplemente no tienen y pequeños no tienen simplemente recursos para funcionar entonces a mí me parece adecuado lo que ha dicho hace un momento el subsecretario en el sentido de tener una política más focalizada respecto de los municipios y conocer exactamente la realidad de cada cual para ver cuáles realmente tienen problemas ahora problemas que hay que subsanar y también cuáles tienen problemas de arrastre que son otro tipo otro tipo de problemas yo estoy de acuerdo en eso pero igual como el senador Araya pienso que un programa adecuado desde el punto de vista del gobierno y en concreto de la administración interior y la subsecretaría para enfrentar de manera más cabal el problema de los déficits municipales es algo muy urgente presidente muchas gracias gracias presidente antes de darle la palabra al subsecretario para que un poco responda a las consultas o las opiniones de los senadores yo quisiera concordar también con algo que acá se ha dicho particularmente con lo que ha señalado el senador Araya mi corazón es y va a seguir siendo siempre municipalista ¿no es cierto? principalmente también porque yo creo que hoy día y hace mucho tiempo las personas cuando tienen un problema la primera puerta que golpean es la de la municipalidad creo que históricamente además el parlamento hace mucho rato que viene a pesar de que existe una norma que dice lo contrario viene entregándole a las municipalidades constantemente nuevas atribuciones sin señalar la fuente de dónde van a estar los recursos para financiar esas nuevas atribuciones ¿no es cierto? y las municipalidades han ido asumiendo estas nuevas funciones con los mismos presupuestos creo que el gobierno efectivamente ha hecho grandes esfuerzos entregando todos estos recursos por ¿no es cierto? casi más de 120 mil millones de pesos como señalaba el subsecretario pero efectivamente son recursos que han sido destinados por los municipios con una finalidad que es enfrentar la emergencia y hoy día los municipios también tienen graves problemas para enfrentar gastos normales yo entiendo y comparto lo que decía el subsecretario que los municipios al igual que desde el gobierno no hasta las personas naturales frente a una crisis hay que apretarnos el cinturón pero hay cosas que no se pueden apretar ¿no es cierto? que el último hoyito del cinturón no da y que los municipios frente a eso deben responder entonces a mí me parecería normal que conociendo las realidades de todos los municipios y focalizando y conociendo también y distinguiendo las realidades de las buenas y malas administraciones se pudiera en conjunto con las municipalidades ¿no es cierto? a lo mejor a través de las UTERE crear o establecer un un programa de apoyo a los municipios para ayudarlos a a salir de estos malos momentos entiendo que es difícil entiendo que este problema y este mal momento económico es para todos y afecta a todas las instituciones por igual pero creo que los municipios ofrecen ese nuevo esfuerzo del gobierno que lo ha hecho ¿no es cierto? y tengo fe tengo fe del subsecretario en el gobierno tengo fe en usted tengo fe en los alcaldes y en la reunión de la tarde creo también y reconozco que lo decía el senador Insulza lo decía el senador Araya y usted también lo dijo y creo que el senador Bianchi también hay municipios que han tenido una mala administración desde hace muchos años y que no pueden ¿no es cierto? querer solucionarlo aprovecharse ahora de la crisis para que un gobierno o esta administración o cualquiera que sea ¿no es cierto? le paguen deudas que tienen de más de 10 años no es eso pero sí hay municipios que son muy ordenados y que hoy día a lo mejor no pueden pagar con su presupuesto actual producto de la crisis cosas que son necesarios pagar y que merecen el apoyo sobre todo ¿no es cierto? los más chicos o los que han sufrido por la grave crisis producto de efectivamente haber mermado sus recursos sobre todo aquellos que tienen casinos me pedía antes de darle la palabra al subsecretario la palabra al senador Bianchi senador Bianchi Presidenta breve y haciendo un razonamiento en base a lo que usted mismo está diciendo pero a los municipios le ha tocado o sea distinguamos de que cada municipio es una realidad y efectivamente y ahí el subsecretario tiene toda la razón y hay la gran mayoría que lo han hecho bien y otros los menos que no lo han hecho bien y efectivamente no se pueden aprovechar de una instancia como esta para en el fondo tratar de tapar los arrastres de deudas que tienen por muchos años coincidimos subsecretario absolutamente en ese razonamiento y lo bueno que usted tiene y le hemos visto una dedicación particular especial que yo además la celebro y la felicito en su exposición y en el trabajo que hemos visto de usted efectivamente hay una buena distinción de cada municipio y por lo tanto no le va a ser difícil saber quién está mal y quién está efectivamente haciendo todo lo posible pero sumémosle a todas las actividades que nosotros le hemos endosado y que el gobierno le ha le ha traspasado a los municipios que no son pocas además el que están en una situación como la que estamos viviendo con la salud primaria absolutamente colapsada yo me imagino no sé si el alcalde parece pero la cantidad de licencias médicas que deben tener solo en la salud primaria la falta de profesionales la falta de personal la educación que no ha podido efectivamente volver a una normalidad o sea son factores que efectivamente sumado en el caso de Puerto Natales que tiene municipios que ya como le hemos pedido al subsecretario y al ministro de Hacienda ya estamos haciendo toda esta discusión en la discusión de presupuesto el municipio de Arica y el municipio de Natales tiene que tener una compensación en el caso nuestro de los 50 millones de pesos entiendo si me equivoco en la cifra Fernando pero más o menos ahí debe haber una compensación casino absolutamente cerrado entendemos lo que puede pasar con el casino de Viña claro representa un 35% de su ingreso pero en el caso de Natales que es una cantidad bastante ínfima también tiene una representación muy considerable porque eso va directamente a educación va directamente a subvencionar efectivamente lo que no se alcanza en cuanto a la educación que dicho sea de a paso Natales tiene un muy buen índice de educación pública municipal y eso también hay que de alguna forma reconocerlo y apoyarlo entonces viendo el tema de salud primaria viendo el tema de educación viendo el tema de los traspasos yo no tengo duda que subsecretario usted va a tener que sacar seguramente reservas de donde no hay no sé cómo para poder efectivamente a las buenas administraciones ayudarlas a las malas administraciones obviamente no porque efectivamente esta no es una oportunidad para quienes han hecho mal el trabajo más todo lo contrario así que deseamos de todo corazón que tanto quien preside en el caso del futuro senador o diputado pero en el caso del alcalde hoy día presidente Fernando Pared tengan éxito en la reunión y a usted subsecretario lo mismo porque nosotros en la ley de presupuesto vamos a insistir en esto y es posible que hasta no votemos algunos ítems mientras no veamos que hay efectivamente un apoyo a aquellos municipios que han hecho bien el trabajo y que están realmente en una condición tremendamente compleja de la palabra gracias senador subsecretario le damos la palabra gracias gracias presidenta yo simplemente para finalizar salvo que alguien tenga alguna otra consulta yo creo que es compartir gran parte de lo que todos hemos dicho yo creo que eso ayuda que podamos ir buscando soluciones yo creo que efectivamente como lo como lo hacía el senador Insulza es clave el tema de focalizar de diferenciar nosotros en la mesa que tenemos nosotros establecimos cinco grupos de municipalidades que son en base como las dividimos para entregarle los fondos cuando hay buena administración un programa que tenemos se llama FIGEM que se premia la mitad de los municipios del país checa más de 15.000 millones de pesos y esa misma división en tamaño en ciertas características lo ocupamos para ir viendo cómo están las municipalidades y que tenemos una fotografía bastante precisa pero es clave tener claro que la voluntad y la decisión política tiene que ir por ahí en el fondo de ayudar a los que han tenido una buena administración efectivamente que no haya un abuso como dice el senador Bianchi hacia atrás sino que seamos capaces de separar las cosas pero ayudando lo más que se pueda a municipios que lo están pasando mal y por lo tanto eso existe y eso es lo que vamos a insistir como dice el senador Bianchi vamos a ver de dónde sacamos algo y es muy complicado pero tenemos que poner toda la voluntad para eso sí claro que es importante eso sí tener algunos datos para que ustedes también los tengan cuando se vea la ley de presupuestos otras cosas hay que inferenciar algunas cosas la ley de casino por ejemplo todos los que son casinos nuevos eso solo va en inversión casino es efectivamente como el de Natale uno de los de Arica Viña los recursos de los casinos van a sus presupuestos normales y por lo tanto eso está más complicado que lo otro para que ustedes también sepan esa diferenciación yo se lo he dicho al alcalde porque hay una diferencia y yo comparto plenamente lo que dice el senador Insulza respecto a que tenemos que vivir las cosas en dos uno es como vamos saliendo de esto de a poco lo seguimos acompañando y cuando digo acompañando es con los recursos como le hemos enchecado anteriormente y lo otro es un tema a largo plazo yo creo que quizás es difícil definirlo ahora y planificarlo ahora senador por los momentos por las prioridades perfectivamente uno tiene que empezar a pensar cómo se genera una forma de financiamiento municipal distinto a lo que hay porque yo lo he hablado con todos los alcaldes esto no tiene que ver con la administración actual tiene que ver con un hecho más bien histórico de cómo se financian eso sí tiene que ir de la mano de un mayor control de una de una revisión de la adaptación al gasto que ellos deben tener pero que permita efectivamente darle a los municipios las herramientas que necesitan y por último reconocerlo también todos aquí lo digo con mucha humildad tal como dice usted presidenta se ha legislado unas veces y se le dan atribuciones pero no le entregamos recursos a los municipios para aplicar una norma y ahí la subdere ha tenido que que subsanar parte de eso de ayuda para eso estamos tenemos más 16 programas de apoyo más de 200 mil millones de pesos en recursos para los municipios pero yo creo que hay que tenerlo más como concepto siempre permanente porque para no ir agrandando este problema gracias presidenta no sé si alguien más tiene alguna consulta pero agradezco la oportunidad también gracias subsecretario quisiera darle la palabra a la superintendenta de casino a Vivian para ver si nos tiene alguna novedad de la mesa de casino de las solicitudes que le había hecho el senador Bianchi y el senador Insulza respecto particularmente de lo que pasaba con las licitaciones de esos dos casinos por su intermedio presidente yo tengo una pequeña presentación con algunos números que creo que sería bueno poder compartir así que la voy a compartir inmediatamente a ver si es que no sé si la ven bien en este momento si se ve o no se ve si lo primero tiene que ver con algo que se ha mencionado acá que me parece que es relevante esta lámina fundamentalmente muestra el porcentaje de participación que tienen los recursos provenientes de los casinos en el presupuesto municipal y obviamente hace una separación entre los casinos de la ley 1995 versus los casinos que todavía están bajo contratos de concesión municipal y que tienen como bien lo mencionó el subsecretario lógicas distintas en el caso de los casinos de la ley 1995 efectivamente los ingresos que se perciben por este concepto tienen que ir destinados a obras de desarrollo que es como la ley lo establece y en el otro caso hay mucha mayor discrecionalidad respecto a lo que se hace con los recursos pero claramente los niveles de dependencia son muy variados y muy distintos en el caso de los de la ley 1995 claramente se disparan dos comunas rinconada y mostazal que tienen un alto nivel de dependencia y en el caso de los casinos de concesión municipal claramente también se disparan viña del mar y también pucón hay otra lámina que quería compartir con ustedes y que tiene que ver fundamentalmente con los ingresos provenientes del impuesto específico al juego el cual se destina básicamente en un 50% al gobierno regional y en el otro 50% a las municipalidades en las cuales está la comuna en la cual está localizada el casino y esos son los números de acuerdo a la recaudación del año 2019 ya los casinos habían tenido el año pasado un periodo complejo fundamentalmente en octubre y noviembre producto del estallido social y esta lámina fundamentalmente muestra el nivel de contracción que experimentaron los ingresos en el mes de octubre noviembre y diciembre respecto de lo que eran estos mismos números en el año 2018 y uno observa una caída relevante en octubre ya se empieza a recuperar en noviembre y en diciembre los casinos lograron tener un desempeño relativamente similar que en enero y febrero la verdad que logró estar bastante estabilizado el problema es que nosotros tenemos una industria que está cerrada desde 18 de marzo en adelante y complicada para poder abrirse ya nosotros estimamos que a la fecha las pérdidas totales incluyendo las pérdidas al fisco y las pérdidas a los gobiernos regionales y locales ascienden a 95.519 millones y aquí hacemos dos distinciones importantes en el caso de los ingresos de los casinos propiamente tal nosotros tenemos que los casinos de la ley 19.95 tienen ingresos provenientes obviamente o sea pagan impuestos provenientes del IVA y impuestos a las entradas y obviamente eso a la fecha son cerca de 38.549 millones que el fisco ha dejado de percibir en el caso de los casinos municipales esta cifra alcanza 10.736 millones por lo tanto el fisco propiamente tal por concepto de impuesto y IVA a la fecha ha dejado de percibir 49.285 millones respecto de los ingresos que van destinados a gobiernos regionales y comunales nosotros la estimación que tenemos comparándolo obviamente con los ingresos percibidos por estos conceptos impuesto específico al juego en los meses del año 2019 nosotros estimamos que la pérdida a la fecha por impuesto al juego para los casinos de la ley 19.95 alcanzan a 28.234 millones y en el caso de los casinos municipales en torno a 20.000 millones en el caso de los casinos municipales y por esto me refiero a contratos de concesión municipal los contratos son muy distintos y eso también es importante porque en algunos casos los contratos el contrato más conveniente dada la circunstancia en la cual estamos por ejemplo es el contrato de Puerto Vara porque el contrato de Puerto Vara supone un pago mensual a todo evento ya no está indexado al número de visitas que el casino tenga ni nada pero los otros contratos son todos contratos más complejos que tienen distintas cláusulas respecto de las cuales se van erogando los recursos en el caso de Viña y de Pucón por ejemplo hay una parte importante que se recibe en la época estival y eso se alcanzó a pagar pero claramente lo que viene respecto del devenir del contrato a lo largo del año también está fuertemente reducido lo otro que nos parece importante es indicar que el proceso de apertura en los casinos está previsto hasta ahora en la fase 5 cuando las comunas entren en la fase 5 y es una apertura con restricciones ¿qué quiero decir con esto? la apertura contempla que los casinos van a poder funcionar con el 50% del aforo que actualmente tienen por lo tanto si es que la demanda tiene un buen comportamiento en términos de que la gente retorna a los casinos claramente los ingresos en el mejor de los casos van a verse igualmente contraídos es decir si logramos que vaya el 50% efectivo respecto del aforo disponible y el gasto promedio por jugador se mantiene o sube podríamos disminuir el efecto que eventualmente va a tener esta contracción del aforo y las otras cifras que me parecía importante también poder compartir con ustedes respecto a cómo la industria ha estado en relación al empleo y nosotros tenemos una industria que de alguna manera si contempla el proyecto integral y por esto me refiero básicamente a los servicios anexos y al hotel es una industria que contrata cerca de 11.500 personas y por lo tanto son 11.000 puestos de trabajo de los cuales a la fecha el 63,1% se encuentra con suspensión laboral ha habido finiquitos por un 23,9% de los trabajadores activos trabajando actualmente hay un 11,2% con licencia médica un 1% y quienes han sido rechazados en el ATC es un 0,8% nosotros tenemos todos los datos respecto de esta información como también a la fecha nosotros ya hemos enviado por segunda vez el protocolo al Ministerio de Salud para ver cómo podría ser la apertura ese protocolo fue debidamente trabajado y fue enviado y respecto de las consultas que nos había hecho tanto el senador Bianchi en la sesión pasada en general nosotros estamos en una situación en la cual se configuró una suerte de tormenta perfecta y por qué hablo de tormenta perfecta porque nosotros tenemos a portas la renovación de los permisos de operación provenientes de la ley 1995 y esta renovación por ley tenía un plazo de publicación de bases o sea la ley nuestra establece en la misma ley tiene un artículo específico en el cual se señala cuándo se debe dar inicio a través de una resolución que da origen al inicio del proceso de licitación nosotros actualmente respecto de esa licitación a través de un acto administrativo y proveniente de un requerimiento que hizo una de las sociedades operadoras hemos suspendido el conteo de los plazos de la licitación en 90 días que además coinciden con el proceso de conversación que está llevando a cabo el subsecretario Moreno con parte importante de la industria y la otra dificultad que tenemos que también vale la pena tenerla consignada es que respecto a los siete casinos municipales nosotros en la licitación que se hizo se lograron adjudicar cinco plazas de esas cinco plazas adjudicadas que son básicamente Iquique Coquimbo Viña del Mar Pucón y Puerto Varas nos encontramos en distintas etapas de desarrollo de estos proyectos y respecto de eso nosotros también suspendimos el conteo de algunos plazos para llevar a cabo la ejecución del proyecto de inversión que ellos tienen comprometido en los casos de las tres comunas que entraron en cuarentena porque en el momento en que entraron en cuarentena los que estaban desarrollando algún tipo de obra no la pudieron seguir haciendo toda vez que la construcción no se consideró la construcción de obras privadas no se consideró un servicio esencial y eso también es importante tenerlo en cuenta porque posterga el inicio de esas eventuales concesiones sin percusión de lo cual sigue vigente hasta que eso ocurra el actual contrato de concesión que en la práctica obviamente no está erogando recursos dependiendo de la modalidad que el contrato tenga por lo tanto estamos en una situación en la cual tenemos que ir monitoreando cuando realmente la industria se puede ver reactivada y en ese contexto vamos siguiendo muy atentamente que es lo que ha estado ocurriendo en otras jurisdicciones y hemos tenido ya algunas conversaciones acá internamente particularmente con la Seremi de Salud de Coyhaique para ver cómo estar bien coordinados para el momento en que la apertura se pueda generar pero claramente tenemos una una serie de incógnitas que solo las vamos a poder resolver una vez que los casinos se abran y respecto de de la de las diferencias que tenemos con con la industria en términos de de la licitación la verdad que ahí hay una serie de de recursos judiciales que están presentados a la fecha los tribunales han rechazado cinco ONI que son órdenes de no innovar básicamente respecto del proceso y es materia que se está discutiendo en 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 tribunales y obviamente en paralelo el subsecretario Moreno está llevando a cabo esta mesa de de negociación y de conversación con la industria donde yo diría que el objetivo fundamental es tener una mirada mucho más a mediano y largo plazo respecto de cómo dar la sustentabilidad a una actividad que claramente cambió el entorno del escenario en el cual se va a mover así que yo diría que eso es más básicamente lo que estamos en este en este momento presidenta muchas gracias muy bien no sé si algún senador senador Bianchi senadora Araya senadora Araya parece que me pidió primero la palabra y luego el senador no hay problema no hay problema Pedro gracias presidenta dos cosas primero un comentario respecto a lo que señaló el subsecretario yo tengo clara conciencia que el aporte que reciben los municipios del gobierno regional es para obras de desarrollo pero él tiene que entender que parte importante de las obras de desarrollo que se hacen en la región se financian con esos fondos y hoy día están sin presupuesto respecto de obras que ya habían sido anunciadas en la región y que claramente generan un perjuicio en las distintas comunas entonces por esa por esa razón yo lo que apuntaba es que aquí debiera haber una mirada de más largo plazo respecto de cómo se va a suplir la falta de financiamiento municipal en lo que viene hacia adelante y lo segundo preguntarle a la superintendente Casino si a mí la memoria no me falla debió haber entrado en vigencia ya la ley respecto de todas las concesiones municipales dentro de las que mencionó que estaban en trámite nombró cinco ¿qué es lo que pasa con las otras dos? porque entiendo que una es Arica y no recuerdo cuál sería la otra comuna y Natales ¿se acuerdan la situación de Arica y Natales con los casinos entre comillas municipales frente a la a la nueva ley porque yo entiendo que ya están vencidos los plazos y que teóricamente las concesiones vencieron producto de la entrada de la ley y lo segundo respecto a toda esta mirada nueva que se le va a dar al tema de los casinos claramente la situación actual no es la misma de cuando se pensaron las modificaciones a la ley de casino hay un tema que sigue dando vuelta y que fue motivo de discusión en esta comisión cuando regulamos las máquinas traga monedas que tienen que ver con el juego electrónico y el juego online ¿se está pensando ya en una regulación más integral de esto o solamente en todas las modificaciones que ellas serían a la ley de casino? eso presidente gracias senador Araya senador Bianchi lo que pasa que Pedro se adelantó muy bien y comparto lo último que señaló porque cuando la sub justamente dice deja deslizar el que habrá que ver no sé la forma nueva de cómo operar los casinos ¿qué significa eso en concreto? ¿significa casinos en línea? ¿qué significa? porque efectivamente yo creo que eso lo que usted señaló al final no es algo así tan general tan liviano yo creo que habría que precisarlo ¿cuál es el verdadero significado para dónde se piensa ir la industria? ¿cómo piensa seguir operando con esta nueva realidad? gracias senador le damos la palabra a Vivian y luego al subsecretario para responder las inquietudes de los senadores respecto respecto de la licitación la verdad que la ley estableció en su momento un artículo transitorio en el cual establecía que a diciembre del año dos mil diecisiete estas concesiones municipales tenían que tener términos eso en el entendido de que la licitación ocurría sin ningún problema y la verdad es que la licitación de los casinos municipales cuando inicialmente parte está suspendida por cerca de nueve meses dado que hubo una orden de no innovar por lo tanto hubo nueve meses en los cuales no se pudo continuar con la licitación por lo tanto no se pudieron adjudicar los permisos de operación y por lo tanto los proyectos asociados a la adjudicación de ese permiso de operación no se pudieron llevar a cabo ¿cuál era el espíritu de la ley? y de alguna manera cuando uno lee la historia de la ley lo ve claramente la idea era garantizar que aquellos municipios que tenían un casino en su comuna no estuviesen nunca sin ingreso y eso derivó en una interpretación que la superintendencia generó a través de una circular que es la circular 93 en la cual nosotros establecimos que el contrato de concesión municipal continúa vigente hasta que entra en operación quien se adjudica el permiso respecto de Natales y de Arica en el caso de Natales nosotros ya hemos hecho dos licitaciones también debo decir una cosa la ley nunca se puso en el caso o ante la situación de que era lo que ocurría si es que alguna plaza quedaba sin licitación y dado que no se puso en ese escenario a nosotros como superintendencia lo que nos corresponde es licitar el cubo en el caso de Natales ya lo hemos licitado en dos ocasiones y en el caso de Arica en una ocasión y en ambos casos hemos quedado con ofertas desiertas por lo tanto tenemos que volver a hacer una nueva licitación pero claramente el momento que estamos viviendo no es el más propicio para hacer ninguna licitación de hecho es la misma conclusión a la que nosotros llegábamos respecto de la licitación que teníamos que hacer para la renovación de los permisos de la ley 19.95 por lo tanto esta circular fue recurrida fue recurrida a la Contraloría la Contraloría nos dio la razón por lo tanto se está plenamente vigente y en este caso lo que ocurre es que el contrato de concesión continúa vigente ¿cuál es la restricción que ese contrato de concesión tenía? y era que básicamente cualquier modificación al contrato se podía introducir hasta diciembre del año 2017 por lo tanto también tiene una restricción y la restricción dice relación con que el contrato no puede ser modificado y en las nuevas circunstancias eventualmente uno podría convenir o entender que es pertinente revisar el contrato y hacerle eventualmente algunos ajustes y respecto de la pregunta que me hacía el senador Bianchi de esto que parece como muy abierto es abierto por dos razones y me voy a referir específicamente a cuáles son las nuevas formas de eventualmente de operación que podría tener la industria lo primero tiene que ver con cómo se va a comportar la demanda que es una cuestión que en las distintas jurisdicciones ha tenido variaciones relevantes cuando uno observa qué es lo que ha ido ocurriendo en distintos países donde los casinos se han abierto en algunos la respuesta ha sido bastante buena respecto del público y el público ha acudido al casino en otros en general el público más bien ha vuelto tímidamente a eso me refería en particular sin perjuicio de lo cual la consulta que él me hace es del todo pertinente la verdad que una tendencia relevante de la industria es establecer una modalidad de comercialización y el juego online y respecto al juego online en Chile la verdad que la situación es bien restrictiva de hecho la ley de casinos expresamente introdujo una frase en la cual se señala que está prohibida la explotación online de los casinos y en Chile básicamente el juego online está permitido en la ley de la polla chilena de beneficencia en la de la lotería de concepción y en el teletra ¿qué es lo que ocurre en la práctica? en la práctica las jurisdicciones que con mayor anticipación se abrieron a la modalidad online en Reino Unido en particular de la totalidad de los ingresos que genera la industria del juego donde están los casinos por una par que las apuestas deportivas el teletra que todo la modalidad online habitualmente se lleva el 50% de los ingresos que ahí se generan hoy en día en Chile en la práctica de facto hay páginas online que ofrecen los juegos de casinos respecto de las cuales nosotros en la media en que tenemos información las hemos derivado al Ministerio Público porque en estricto rigor están desarrollando una actividad ilegal en general el combate de páginas que tienen oferta de casinos de juego es bastante complejo y de hecho en la práctica bien infructuoso nosotros hemos revisado la experiencia de distintos países del Reino Unido España y en general lo que se hace cuando los países deciden legislar en torno al juego online es que se le señala al jugador que si quiere ver resguardada la fe pública y de alguna manera tener garantizados sus derechos al igual que la prohibición de que jueguen menores y el juego responsable tiene que existir o jugar en páginas que estén reguladas hoy en día juegan muchas páginas hay muchas páginas abiertas algunas que operan en localizaciones offshore que si están reguladas paradojalmente o sea uno podría encontrar hoy en día una página que opera en Chile pero está regulada en otra jurisdicción que podría ser Malta Curacao por ejemplo pero también nos encontramos con páginas en las cuales no tenemos idea hemos nosotros buscado a veces las direcciones IP y tratamos de juntar la mayor cantidad de información sobre todo porque se la entregamos al Ministerio Público porque dentro de nuestras potestades no está la persecución del juego ilegal online entonces tenemos que hacerlo llegar obviamente a los organismos competentes en la materia pero la discusión del juego online claramente está en la lógica de cómo uno amplía los canales de distribución y para eso necesitamos obviamente una ley una ley de juego online que no solamente aborde el tema del juego online de los casinos sino que aborde el juego online de manera mucho más generalizada que es un tema tremendamente importante y que en nuestras jurisdicciones claramente hoy en día forma parte de debates bien encendidos particularmente porque el juego online tiene como tres grandes componentes apuestas donde hay apuestas deportivas y apuestas de cualquier cosa juegos de casino y juegos virtuales y en los juegos virtuales que es el mercado más potente que es el mercado de los gamers donde realmente la legislación es todavía muy noble y hay muchos problemas que se plantean en materia de juegos responsables de juegos de menores de pago de impuestos y obviamente esto requiere una discusión mucho más amplia pero ese es un canal que efectivamente podría paliar la restricción de recursos que actualmente tiene la industria de hecho lo que nosotros hemos observado y no tenemos un estudio pero si lo hemos observado de facto los reclamos que recibimos en el último tiempo se nos han incrementado yo diría que más de un 200% los reclamos respecto de gente que está jugando en páginas de juegos de casinos online y que por alguna razón u otra no ha recibido los premios ha tenido dificultades y llegan a nosotros pensando que nosotros regulamos esa industria y obviamente nosotros ahí hacemos las coordinaciones para juntar los antecedentes y en la medida en que estos sean robustos enviarlos al Ministerio Público con los cuales tenemos un convenio y estamos permanentemente revisando esta situación Gracias Superintendenta Subsecretario para ir cerrando que ya se nos acaba el tiempo Sí no solamente el Presidenta comparto plenamente con él quizás me me malinterpretó o me expresé mal pero comparto lo que dice el Senador Araya yo simplemente me refería que como estábamos hablando que el déficit era por funcionamiento y tema de sueldo pero eso era para hacer la la diferencia respecto a que el dinero de los casinos iba al tema de inversión tengo claro igual que es tremendamente importante pero era simplemente para hacer el punto nada más que eso y agradecer y despedirme de la sesión Presidenta Bueno esperamos que esta reunión de hoy día de la tarde que tienen los alcaldes con el subteres sea productiva esperamos que nos cuenten y nos informen también a la comisión de cómo les va si podemos seguir apoyando de alguna manera y por haber dado término al tema que teníamos en la situación de hoy se levanta la sesión Muy buenas tardes a todos La grabación se ha detenido Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!